El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, Guillermo García Alcocer, aseguró que seguirá desempeñando sus funciones por El tiempo que le resta en el cargo yo sigo chambeando aquí, respondió a las versiones sobre su supuesta salida de él Órgano regulador, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acusó de tener conflicto de interés Política Candidatos a la CRE han mostrado ignorancia del sector Senadores en la conferencia matinal de este viernes, el jefe del Ejecutivo Federal anunció que el próximo lunes revelará información contra García Alcocer Al respecto, el titular de la CRS Adelantó a informar que en 2016 declaró que dos parientes de su esposa trabajan en empresas del sector energético Recordó que desde que asumió el cargo, informó en su declaración de intereses que no está involucrado en actividades relacionadas con Empresas del sector que regula o tener interés de carácter personal, comercial o de negocio relacionado con la logística, comercialización Y venta al público de algún tipo de hidrocarburos, en alcance a la declaración de interés publicada el 1 de junio De 2016, manifiesto que a partir del 19 de agosto tengo conocimiento que el señor Santiago García Castellanos, primo hermano De mi conyuge, tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es una Filial de la empresa mexicana permisionaria de la CRS denominada Fermaca, misma que obtuvo su último permiso por parte de La comisión el 10 de marzo de 2016, indicó, asimismo, manifestó haber presentado en tiempo y forma su declaración patrimonial Finanzas. CFE anuncia revisión de contratos con tres empresas política AML o envía hoy ternas para la CRCNH y el Consejo de Pemex